buenas tardes aprendiendo con camucha les voy a enseñar a hacer una gelatina natural gelatina de naranjía como ingredientes tenemos 10 tazas de agua tres cuartos de taza de azúcar dos sobres de gelatina o grenatina sin sabor más o menos de 20 gramos 6 naranjías grandes con sus hojas llevamos a hervir el agua y la naranjía solamente por tres minutos luego lo colamos y agregamos la gelatina con el agua bien caliente y el azúcar luego lo colocamos en vasitos y lo llevamos a la refrigeradora es el resultado de la gelatina gracias